Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos con el reto 114 en el que lo que queremos ver es cómo programar una plataforma que se pueda mover y evidentemente que un personaje se pueda subir encima de la plataforma y moverse, da igual horizontal que verticalmente, ¿vale? Y lo vamos a hacer con Meiko Arcade, así que vamos a por ello. Si ahí veis que yo puedo saltar y puedo pasar de un lado a otro, ¿vale? Y la plataforma va y hemos visto todo el paso a paso de hacer esa plataforma horizontal, de movimiento horizontal y que se pueda seguir, pero es muy fácil cambiar a vertical, ¿vale? Simplemente aquí lo que tenemos que hacer es decirle que sea velocidad en I, vamos a decirle que empiece subiendo, por lo tanto serán negativos y ya está, ya lo tendríamos, vamos a probarlo, así ya estaría, ahí lo veis, ya estaría en vertical ¿Veis qué fácil? Y podríamos hacerlo en diagonal igualmente. Vamos a subir, ¿vale? Me puedo lanzar y podríamos combinar varias plataformas, bueno, ya sabéis. La cuestión es que tenemos resuelto el reto 114, hemos hecho plataformas móviles, hemos visto todo el desarrollo para la plataforma en movimiento horizontal, pero ya veis lo fácil que ha sido cambiarlo a movimiento vertical y si combináis la velocidad en X y la velocidad en Y, lo podéis hacer incluso de movimiento en diagonal o como vosotros queráis. Así que nada, nos vemos en un próximo reto. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!